Buenas noches, Day Peña de Tema Deportes. ¿Qué tanto le sorprendió la selección de Panamá, teniendo en cuenta que venía con muchas bajas para este partido? Una selección muy fuerte físicamente, muy veloz adelante también. Una selección que creció mucho en los últimos años. Han tenido tiempo para hacer, para dar un poco más de experiencia también a los jugadores. Muchos jugadores que juegan afuera de su país, en ligas competitivas. Así que es una selección que para mí mereció llegar a los cuartos por todo lo que hizo hasta ahora, aprovechando bien la superioridad contra Estados Unidos. Y hoy también aprovechando las oportunidades que tuve así que es una selección que consiguió llegar a los cuartos con méritos. Buenas noches, Juan Roberto de 45 Minutos con Kiko Viruet, Bolivia. Dentro del concepto de los jugadores del cuerpo técnico, existe demasiados problemas y muchos marginales dentro del terreno de juego en los campos que hay en Bolivia. ¿Cuál es el balance que saca usted? Nueve goles en contra, un solo gole a favor, con un trabajo que ha venido a destajo de su participación, a sabienda de lo que significa la interna del fútbol boliviano, pero usted le puso el pecho a las balas. Yo creo que es lo que pasa en los últimos años, pero se competió un poco más. Hoy hemos competido bien contra una selección que estaba un poquito por encima de nosotros, pero hemos competido hasta el segundo gol. Yo creo que teníamos ahí, no es que teníamos el partido, pero estábamos mejor en el partido. Infelizmente, hemos llevado un gol en el cual no estábamos bien posicionados, de error de posicionamiento, quizá por la edad también de los jugadores en partidos así. Son partidos que no se puede errar. Hoy hemos cometido un u otro error, pero hay que corregir, hay que seguir adelante, hay que continuar trabajando, hay que continuar acreditando que las cosas vayan a mejorar también en todo para que en el futuro podamos tener una selección más fuerte, más competitiva también. Estos son los jugadores que van a intentar hacer con que Bolivia crezca, con que Bolivia mejore. Buenas noches, Antonio. Mauricio Panos, en la Red 1. ¿Qué tal? Consultarte, ¿qué queda para las eliminatorias? Tratando de volcar un poco la página, tomando en cuenta, decías, tratar de mejorar, tratar de ser un poco mejores competitivamente. ¿Cómo hacerlo en este tiempo que hay de espacio antes de que arranquen las eliminatorias? Y me permito preguntarte también sobre los jugadores. Se vio por ahí un poco de reclamos aerosos contra terceros, por ahí justo cuando cae el segundo gol de Panamá. Si fue algo de calentura del juego o simplemente, o por ahí hay algo también con Miguel. Gracias. No, eso pasa por la calentura del juego. Esto, yo creo que Miguel intentó hacer el gol ahí, que el arquero estaba afuera. No vio a Carmelo, que también no vi después si estaba un poco más libre o no, si tenía más condiciones de hacer el gol o no. Pero esto se quedó en la cancha. Después los vi ahí en el camarín se abrazando, hablando de esto. Los dejé ahí. Pero nosotros tenemos que continuar trabajando, intentar sacar adelante lo que hemos podido tener de bueno aquí en la Copa América. Hay que trabajar con vídeos también, pasando a los jugadores lo que hacen en sus equipos. Yo creo que este es el trabajo que tenemos que hacer. Mirar muchos partidos en el llano. Yo creo que hay que trabajar bien cuando vamos a jugar afuera. Intentar hacer siempre lo mejor. Los jugadores deron el máximo, pusieron todo ahí en la cancha. Infelizmente no hemos conseguido la tan esperada victoria, pero hay que continuar trabajando y hay que intentar hacer algo para que podamos tener una selección más fuerte en el futuro. Buenas noches, profesor Osalgo. Los saluda Julio César Osalgo, a RDS Deportes de Santa Cruz, Bolivia. Ha sido notorio que el tema de la competitividad es lo que nos hace falta a Bolivia. No es suficiente la buena campaña que realizaron los equipos Bolivia en Copa Libertad y Copa Sudamericana porque a nivel de selecciones esto ha demostrado. ¿Qué se viene aquí adelante en su planificación, en su cronograma de trabajo? ¿Pretender buscar amistosos? ¿Qué viene aquí para Sago? ¿Qué viene aquí para la selección nacional? Gracias. Si pudiéramos tener los jugadores ahí por más tiempo sería mejor, ¿no? Pero yo creo que el Ficciuri ya está listo listo para las próximas fechas. Así que vamos a tener los jugadores al final de agosto. Yo creo que los jugadores bolivianos una semana antes de la fecha FIFA, de empezar la fecha FIFA. Hay que continuar haciendo con que ellos hagan algo aparte, como están haciendo. Hemos mejorado físicamente, pero no para competir contra grandes selecciones. Esto es un proceso que es un proceso lento, no es un proceso rápido, es un proceso largo, que hay que continuar intentando. veo que una luz ahí en el final del túnel, ¿no? Que podemos mirar, pero hay que tener la comprensión y también hay que trabajar juntos, ¿no? No solo nosotros aquí en la selección, como los jugadores intentando mejorar ahí en sus clubes, la prensa apoyando, intentando hacer con que las cosas mejoren también en Bolivia, para que podamos competir un poco más. Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer y yo creo que es lo que tiene que hacer la federación. Profesor, buenas noches. Rafael Rentería para Zona Mixed Sports. Profesor, consultarle qué le ha parecido tener en el terreno de juego a Dalí Terrazas, Miguel Terceros y Ramiro Baca, siendo los jugadores que en la estadística generan muchas oportunidades de gol y qué tanto ayuda esta métrica para poder armar el onceno o los jugadores que van a saltar al terreno de juego para enfrentarse a las elecciones. Bueno, nosotros intentamos construir un equipo equilibrado, ¿no? Son tres jugadores jóvenes, buenos, técnicamente buenos jugadores. Yo creo que no tenemos que ver las estatísticas del fútbol boliviano que tal vez estamos haciendo en la Libertadores también porque aquí el zarrafo, se dice en portugués, es un poco más alto, ¿no? Son jugadores que para mí hicieron una buena Copa América. Miguel jugando contra jugadores del primer equipo aquí en la selección. Infelizmente en el Santos aún no ha tenido una oportunidad, pero por el momento que vive el Santos y por lo que está jugando el Santos, yo creo que hay que tener una oportunidad ahí porque es un jugador interesante, es un chico que mejoró mucho aquí con nosotros. Esperamos verlo jugando en el Santos. que Ramiro pueda continuar haciendo diferencia en el fútbol boliviano también, que le dará un poco más de confianza en todo. A Dalit lo mismo. Así que yo creo que tenemos una camada buena de jóvenes jugadores, pero hay que tener paciencia, hay que tener tiempo para que puedan hacer la diferencia aquí en la selección también. Buenas noches, profe. Buenas. Nicole Ferguson para RPC Panamá. Quisiera saber su opinión. ¿Cómo calificaría lo que está pasando en esta Copa América la brecha que se sigue cerrando entre selecciones, tomando en cuenta de que una selección pequeña como la de Panamá avanza en esta Copa América por encima de las selecciones grandes de CONCACAF, como son México y Estados Unidos? Para mí es como avanzó Venezuela también. Venezuela hizo un trabajo muy bueno con los jóvenes ahí en Venezuela. La escuela desde los 6, 7, 8 años. Ahora 15 años, 20 años después, tienen jugadores que la mayoría están jugando al exterior en equipos competitivos. Así que yo creo que es el mismo proceso que pasa en Panamá. Nosotros ahí en Sudamérica conocemos un poco más a Venezuela porque somos de Sudamérica, ¿no? Pero también tenemos informaciones de lo que están haciendo en Panamá. Así que es importante ver países que una vez no eran países considerados hoy peleando contra grandes selecciones. Venezuela con tres victorias, Panamá con dos victorias. Son dos selecciones que están llegando yo creo que por la primera vez en los cuartos de final de una Copa América. Así que nosotros, yo como entrenador, estoy contento, esperando tener el mismo proceso con la selección boliviana. Antonio, buenas noches. Pedro Rivero del grupo El Deber los saluda. ¿Cuál cree que fue el punto débil de la selección en la Copa América y cuáles fueron las virtudes? Las virtudes, yo creo que dar un poco más de minutos a los jugadores. Jugadores que están aquí por la primera vez ganaron un poco más de experiencia. Se confrontaron contra grandes selecciones. Selecciones que juegan en un ritmo diferente de lo que estamos acostumbrados. Así que yo creo que fue muy importante. Tenemos, de nuevo, tenemos una buena camada de jugadores jóvenes, pero hay que tener paciencia. Hay que seguir quizá lo que hicieron ahí en Panamá, lo que hicieron en Venezuela, para que en los próximos años podamos competir un poco más. Y también me olvidé de la otra. Hemos encajado muchos goles. Fueron diez goles prácticamente en tres partidos. Si ajustábamos con la línea de cinco, estábamos un poco más cubiertos. Ahí en el segundo tiempo hemos hecho una línea de cuatro, nos descubrimos un poco más. Y de nuevo, yo creo que la experiencia también, la falta de experiencia en competiciones así, en partidos importantes como esto también, en el final, cuando se comete un equívoco ahí en la cancha, se paga. De nuevo, yo creo que lo más importante es que los jugadores salen de acá con una otra mentalidad, con una otra visión de lo que tenemos que hacer en Bolivia, para que un día podamos pelear también contra estas selecciones. Rodrigo Pérez, de Boca TV, Panamá. Profesor... Es verdad que Panamá no se ve. Ah, pero nos estamos viendo ahí. Profesor, cuando usted hizo los tres cambios sobre el minuto 60, usted le dio otra dinámica al equipo boliviano. Y para mi criterio, aumentaron el nivel dentro del partido. Mi pregunta es, ¿dónde cambia el partido y Panamá retoma el partido? Según su criterio. Sí, hemos hecho los cambios, hemos mejorado ahí adelante, pero Panamá nos hizo el gol donde tenía que estar nuestra tercera defensa. Así que abrimos atrás. Yo creo que tenemos jugadores con características para jugar partidos importantes así, con una línea de cinco, porque son jugadores jóvenes que tenemos ahí atrás. Yo creo que lo más experiente es Luis, después tenemos Héctor con 22 años, Suárez con 23, que es su primera Copa América también. Y nada, hemos mejorado ahí adelante, hemos pagado atrás. Yo creo que los jugadores que entraron, entraron un poco más frescos también. Intentamos buscar un poco más la espalda de los defensas del Panamá, que era lo que ya queríamos desde el primer tiempo, porque es un equipo que juega muy alto, muy alto, así que teníamos que provocar un poco más la línea defensiva. Fue lo que hicimos. Hemos creado la oportunidad del gol, una a otra. Hemos tenido la de Miguel ahí también, que después hubo la discusión con Carmelo. Pero tenemos que mejorar, no sea en fase defensiva, sea en fase ofensiva, y vamos a trabajar mucho para esto. A todos, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. De nada. Gracias.